En el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas finalmente los jueces decidieron condenar a un ex soldado de ejército por abusar y violar en reiteradas ocasiones a la hija de su ex conviviente, hecho ocurrido entre los meses de febrero y agosto del 2016. La fiscalía pidió para el imputado una pena de 7 años por los delitos reiterados de abuso sexual y 16 años de cárcel por las violaciones. El daño, aparte del daño físico que se creó en esta niña, hay un daño en su indemnidad sexual, que tiene que ver en toda esa vulneración a su desarrollo personal, al que le corresponde de acuerdo a su edad. Hay una completa afectación en su sentimiento, en su cotidianeidad y de acuerdo al perito el daño que le provocó experimentar todo esto fue un daño moderado, es decir, un daño de relevancia. En los alegatos de cierre del juicio, el abogado defensor del imputado, Guillermo Ibacache, solicitó la rebaja de las penas, argumentando la colaboración que habría prestado su representado en el caso, situación que fue contrapuesta por la misma fiscal Acuña, argumentando que el imputado solo reconoció el delito de abuso sexual, tergiversando los hechos como realmente ocurrieron y acomodando su versión para su conveniencia. Nosotros solicitamos que se rechazaran las circunstancias atenuantes, que en nuestra opinión no concurre ningún presupuesto para que sean acogidas, porque el imputado jamás colaboró de manera sustancial, por el contrario, él niega o negó siempre haber cometido actos de violación respecto de la niña, únicamente admitía haberla tocado. Y eso en nuestro concepto no es una colaboración sustancial, por el contrario, es una declaración parcial y acomodada a sus propios intereses. La audiencia de comunicación de sentencia se llevará a cabo el miércoles 10 de mayo a las 13.30 horas.